qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando cripto monedas y gente hoy venimos con otra meme coin que les gusta mucho que son de muy alto riesgo pero bueno estamos en el auge de las meme coin y de las perro coin podría decirse así y hoy vamos a hablar de kabosu realmente es el primer token con temática de perro del mundo que te recompensa mientras le das a hogar a los perros ya veremos por qué dicen que le dan hogar a los perros pero antes tengo que decirles que esta moneda la conseguí aquí en hot beat en los anuncios y el día de hoy se está listando acá en hot beat vamos a leer un poco de lo que nos dice hot beat ya saben que la van a poder comprar acá en hot beat y no gastarse el gas podría decirse de la finance smart chain y gastar mucha menos comisión teniéndolo en un exchange por eso voy a traer ahora monedas de este exchange a pesar de que fue hackeado hace unas semanas atrás prefiero traerlas de aquí que comprarlas en el pancake swap ya que así se pueden ahorrar un dinerillo al comprarla desde este exchange ya saben que una transacción en la finance smart chain desde la metamax puede costar hasta dos dólares y eso es lo que no queremos queremos ahorrar y ganar y bueno acá nos aparece la historia de kabosu que al parecer es un perrito japonés y que tiene su propia historia en japón y que seguramente los japoneses se sentirán identificados con esto acá nos advierten el riesgo que realmente esta es una moneda que tiene bastante riesgo mucho cuidado antes de invertir igual como shiva igual como akita igual como todas estas monedas monedas de muy alto riesgo y bueno acá nos dicen también la historia y nos damos cuenta que esta moneda tiene un 10 por ciento de comisión así que en el slip page creo que se llama así tendrán que colocar 10 y lo van a comprar por el pancake bunny por el pancake swap algo que quiero decirles es por lo menos si lo compran por el pancake swap por acá lo podrían comprar por acá perfectamente y tiene su ventaja que es que va a ganar algo un 5% que van a redistribuir a los titulares al metamax mientras si lo hacen por un exchange él no va a ganar absolutamente nada la redistribución pero pero este 5% sinceramente seamos sinceros no es nada es muy poco o sea lo que le van dando a la gente así que lo que yo les diría obviamente podría ser mi estrategia es tratar de hacer un poco de trading con estas monedas como como vemos son bastante volátiles o sea las subidas y las bajadas son bastante altas y cuando vemos que tienen una caída así bastante grande se podría comprar ya que estas monedas usualmente tienden a volver a subir cuando bajan mucho esta es una moneda que tiene también bastantes holders pero podría decirse que esta no es la cantidad real porque ya sabemos que esto utilizan falsos holders porque hacen una redistribución entonces en el momento que uno está vendiendo la moneda que distribuyen un poco de la moneda y vas a quedar con un falso un falso holder teniendo un poco de la moneda en tu billetera que no te vas a poder deshacer tan fácil y por eso hay tantas personas esto es una cifra falsas así que no lo tomen en cuenta podría decirse que de 127 la mitad 60.000 holder tendrá o 50.000 holder reales veamos quien tiene la mayor parte de la liquidez acá aparece un una persona con el 17% y otra persona con el 3.5 por ciento probablemente pueden ser personas bueno este es un contrato pueden ser personas que en verdad están invirtiendo o pueden ser del equipo podemos ver que tienen su comunidad de discord de telegram y más no hay mucha información sobre esta moneda realmente pero lo que más me interesó es que estuviera acá en hotbit veamos a ver si ya salió vamos a market market no aún no ha salido me parece que el horario va a salir un poco más tarde y podría ser una buena oportunidad en el momento de que salga con compra y venta sin embargo se nota que ya la gente está comprando desde el pancake swap antes de que salga acá porque a veces cuando salen unos exchange suelen hacer una subida no muy alta pero hacen una subida así que también habría que aprovechar eso gente esto sería todo por hoy no olviden que también les dejo un link para que puedan ganar rebuto totalmente gratis registrándose con mis lindas referido porque así apoyan al canal además también les digo que escriban y y y y y y y